Buenas tardes, me presento, soy Pablo Telosa. Bueno, estoy acá en base a representar el CUSAM, el Centro Universitario San Martín, y por otro lado, digamos que expresar algunas poesías que construimos dentro del taller de poesía que se dictaba en el CUSAM. Quiero contarles un poco de mi vida, así como contaba o presentaba el joven, también estuve privado de mi libertad durante ocho años y medio. Dos años anteriores estuve también en el Instituto de Menores de Máxima Seguridad. Y bueno, todo eso hace, digamos, a la experiencia dentro del contexto carcelario, o sea, dentro de la privación de la libertad, ¿no? Hoy tengo 28 años, entré los 18, me fui a los 27, hace tres años que estoy en libertad, terminé la carrera de Sociología que inicié dentro del contexto carcelario, y hoy me encuentro cursando una maestría. Es todo un proceso, una historia de vida, un relato de vida que vengo a manifestar en este lugar, escuchando a lo que decían los compañeros, el profesor. Y yo vengo a aportar algo más, ¿no? Vengo a aportar, digamos, que en base a la enseñanza que se da dentro de la cárcel, en base a la escritura, ¿no? Se pueden romper las lógicas del sentido común, que es una herramienta que trabajamos mucho en los talleres de poesía dentro de la cárcel. La experiencia de estar privado de la libertad, donde el cuerpo está ahí privado de pasiones, privado de deseos, digamos, como que potencia, de alguna manera, a través de la escritura, a través de la ciencia, ¿no? El conocimiento, ¿no? Porque uno puede evocarse para ese lado, o puede evocarse para otro lado y reproducir la lógica de la cárcel, la lógica de violencia que están impuestas ahí, en el servicio penitenciario, ¿no? O en la herencia. Y yo vengo a ser uno de los jóvenes de entre 18 y 34 años, que son la mayoría de los que pueblan las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dentro de San Martín y dentro de Buenos Aires, dentro de las demás provincias, ¿no? Que es lo que dice Zafaroni, no hace falta hacer varias estadísticas para decir que la cárcel está llena de jóvenes, jóvenes, pobres, ¿no? Y que están por debajo del nivel de pobreza, jóvenes sin recursos, ¿no? Bueno, yo vengo a ser parte de uno de esos jóvenes, que gracias a las instituciones de educación, pude esforzarme para pegarme a esas instituciones y poder estar hoy acá, después de varios años, 10 años, 10 años privado de la libertad. Y bueno, haberme recibido, ¿no? Con tal esta experiencia que es enriquecedora, junto con otros compañeros más dentro del CUSAM, pero todo surgió en base al CUSAM, que es un proyecto educativo que llevó adelante la Universidad Nacional de San Martín, en el año 2009, donde se empezó a dictar la carrera de Sociología, y yo aparecía ahí como uno de los tantos estudiantes que estábamos rondando por las cárceles, estudiando el secundario, viendo a ver dónde nos daban posibilidades de poder estudiar, porque así como afuera también hay diserción escolar, adentro también, si vos no cumplís, no vas, no podés terminar, o sea, tenés que... Y bueno, contar con la tranquilidad de lo que implica estudiar, ¿no? Y un montón de esas cosas que va construyendo uno a lo largo de la vida dentro de la privación de la libertad. Y bueno, llegamos a la Unidad 48 de San Martín, estaba el CUSAM como... Era como una bajada del cielo para salir en libertad, digamos, y también formarte, ¿no? Y bueno, y muchos nos prendimos a estudiar, jóvenes, ya digo, 18, 34 años, jóvenes, compañeros, ¿no? Y empezamos a formarnos ahí, pero también habíamos pasado por la experiencia de estar en un primario, de estar en un secundario. Terminé el primario en el Instituto de Menores de Máxima Seguridad Almas Fuerte, en el año 2003, 2004, luchando luego para obtener mi título y comenzar el secundario, porque había todo un tema burocrático ahí para seguir, digamos, dentro de la... Y después, estando ya en el penal, comencé el secundario, y así hasta terminarlo, agotar las instancias, y justo apareció la universidad, comencé la universidad en San Martín. Y bueno, y me inicié en la carrera de Sociología porque era la única que había, y junto con la carrera de Sociología había varios talleres, y entre ellos era uno de Poesía, de Escritura... de Escritura... narrativa oral, y bueno, y eran todas herramientas que iban complementando a la enseñanza, ¿no? Taller de Derechos Humanos, y fue un espacio como que... fue un espacio de apertura, de construcción, fue un espacio donde pudimos expresarnos más que nada, ¿no? y jugar con el lenguaje, jugar con esta lógica del lenguaje tumbero, y que era lo que decía el profe, y el lenguaje, ¿no? se quiere poético, el lenguaje académico, otro lenguaje, aprendiendo otro lenguaje, un lenguaje de expresión, una forma de expresión. Este... bueno, así, digamos, también nos fuimos formando, conociendo, digamos, las problemáticas, y me atrevo, ¿no?, a corregir al profe, en base a que... no creo que ningún chico no sepa cuándo nació o cuándo es su cumpleaños, ¿sí? puede saber por qué, no puede saber por qué está privado de su libertad, es lo que a mí me... me llama la atención, porque muchos chicos no están privados de su libertad, no saben por qué están y cuándo están, y capaz que están por un carrón y eso son... eso es el peor problema que puede llegar a haber, ¿no?, porque firmaron un papel y están ahí y todavía siguen estando ahí y no saben leer ni escribir y tampoco representar tanto del Poder Judicial que es una bestia gigante que te despedaza, ¿no? Jóvenes que son padres, que son tíos, que son sobrinos, que cometieron una equivocación, se equivocaron, cometieron un error, aparecieron ahí, otros no aparecen ahí por más que cometan errores, ¿no?, por supuesto, horrores, pero bueno, en cuestión, quería contar, también pasamos por una experiencia de alfabetización, nos formamos con los compañeros, conociendo la problemática, antes de que esté en la escuela secundaria, gestionamos, a través de recursos de aviaforpus, que se pueda dictar el secundario dentro de la cárcel, en la unidad 48, 47 y 46, que se fue formando, y bueno, y así surgió un nuevo penal más, con primario, secundario, universidad, y, digamos, y muchos jóvenes, apropiándonos de las herramientas que nos proporcionaba la educación. En base a eso, quería compartir algo que se inició en el Tacer de Poesía en esta oportunidad, pero antes que nada quería comentarles también que también actualmente, este, hace poco me recibí de sociólogo, ¿no?, y tuve que presentar un trabajo de tesis, el cual fue bastante complejo, y fue muy difícil para mí, este, y bueno, y me encontré con el, con escribir una tesis, y, y bueno, tuve que tratar un tema, el tema fue proceso de conversión dentro del contexto carcelario, y hizo una sociología de la religión, este, donde, justamente, conociendo y entendiendo, digamos, a lo largo del proceso de privación de la libertad, la implicancia que tiene el pentecostalismo dentro de la cárcel, como forma de, de, reconversión de los sentidos del dolor, o reconversión de los sentidos del castigo, ¿no?, que tiene el pentecostalismo, y hay grandes investigaciones, aparte de la pequeña e insignificante que hice yo en la tesis de grado, este, acerca de ese fenómeno, eh, que puebla las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y las cárceles de, de las provincias, ¿no?, este, en general, y, y bueno, y, y ese fue mi trabajo de, de, de licenciatura, de grado, la cual estoy, creo, orgulloso, este, pero, todo en base a herramientas que me fue proporcionando justamente la poesía, porque no encontraba un, digamos, la forma de expresarme, o la forma de construir, digamos, ideas, sino, a través de herramientas, ¿no?, herramientas que no las había tenido, porque había sido, un joven más que había desartado la escuela, y, y no sabía lo que era el sujeto y el predicado, no entendía, o no lo comprendía, o no me acordaba, y así, entonces fui, digamos, apropiándome del, del, de herramientas que, que me ayudaron a escribir esta tesis. Bueno, volviendo al tema de la poesía, que era lo que venía yo acá, quería leer algo acerca de la poesía que trabajamos en el año 2010 en la, en la unidad número 48 de San Martín. Quiero decirle que, que lo trabajamos dentro del centro estudiante que se llama Azucena Villaflor. Este, el centro estudiante es, para nosotros representa, así como, en algún momento nos cayó la ficha así, dijimos, nosotros estamos acá y nosotros tenemos que instruirnos y aprovechar el tiempo para instruirnos y nosotros sentimos que nos robaron la educación, de dónde venimos, que había una dictadura. Nosotros sentimos eso, porque nosotros no hablábamos de que había, hubo una dictadura, nosotros hablábamos de, de, de las minas, de la joda, de fulano, de mangano, de que fulanito lo mataron y que el otro vio en cana y estábamos en otra, en otro canal, en otra dimensión. Después hicimos una reflexión a través de, de la enseñanza que recibimos y nos empezaron a hablar de que hubo una dictadura, de quién era Azucena Villaflor, qué era el movimiento que llevaron adelante y ahí, pues, nos cayó la ficha y dijimos, nosotros estamos acá, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y, y ahí empezamos a reconstruir quién era Rodolfo Walsh y ahí nos fuimos identificando con estos actores que, que, militaron en su momento, ¿no?, por ideales y fuimos construyendo el Centro Estudiantes Universitario Azucena Villaflor. Y con ello, pum, dijimos, todas estas personas desaparecieron, bueno, nosotros vamos a tomar estas ideas y empezamos a pegar en la pared los nombres de las personas que se iban privadas de su libertad, que salían y al tiempo o volvían a lo mataba la policía porque no tenían merramitas y recursos. Eso es lo que yo leo de todo esto. Y decíamos, wow, esto se sigue repitiendo de otra forma, lo íbamos entendiendo de otra forma y ya nuestra mente iba amendo políticamente. Hoy actualmente sigue funcionando Azucena Villaflor, es un espacio, el Cusán tiene dos carreras y bueno, y ahí fuimos, en ese espacio fuimos construyendo poesías que hicimos dos libros, uno es Ondas de Hiroshima y el otro es Puertas Salvajes. Primero Ondas de Hiroshima que le hicimos en el año 2010 junto a Pedro Nassar, Cristina Dominich, el director de la carrera en ese momento era Ariel Wilkis de la carrera de Sociología, lo cual permitía que se pueda llevar adelante todos estos tipos de talleres que complementen a la enseñanza superior. y bueno, la directora era Gabriela Salvini, ahora ya no está más, pero bueno, fueron personas que pensaron, digamos, y se fueron formando en base a que nosotros nos instruyamos, pensaron siempre en nosotros, y wow, nadie creyó en nosotros y siempre en la sociedad nos construyeron como los peores, pero había personas que estaban creciendo en nosotros, por eso yo creo que todos los que están acá creen en los jóvenes, en sus potenciales, en los que están privados de su libertad, yo creo y admiro y no sé de dónde sacan ese amor para expresárselo a los jóvenes, ¿no? La verdad que yo creo que tengo que conocerlos cada vez más y nunca voy a terminar de conocerlos, porque yo sé que bueno, así como ustedes también hay otras personas que están en esa actividad y bueno, y expresan eso cada vez que enseñan, cada vez que tienen que proponer alguna política para que se lleve adelante la educación dentro del contexto carcelario. Bueno, quería leerles una poesía que hicimos ahí y luego para concluir, y ahora sí no doy más vueltas, una poesía que hicimos en el centro, en la Biblioteca Popular La Carcova, que es como la continuidad del Cusán, pero afuera, con chicos jóvenes del barrio La Carcova que estamos trabajando junto con Pedro, junto con Pedro los días jueves, o sea hoy, que nos fuimos, pero trabajamos ahí con los chicos enseñándoles la poesía, las herramientas de la poesía y ellos que nos enseñan a nosotros lo que están trabajando, cómo hablan en el barrio, y nos metemos ahí en ese universo y nos encontramos con la fiesta, el festival, no sé qué, nos invitaron, pero nosotros no pudimos ir. Y bueno, estamos con los chicos trabajando en base a sus representaciones de la vida. Así que bueno, son dos poesías o tres que voy a compartir, una es privada de la libertad y otra la construí afuera luego de haber pasado por el proceso privativo de la libertad. Dice, libertad sin refugio. Cuando pienso soy cuchillo, soy tiempo que desbarata cada sentido, soy árbol plantado junto a la corriente, el varón que derrama su corazón aún hasta sus huesos porque es hay don. Giro en el ascetismo para que sea tu perfume el gigante que derrumbe la balanza construido por los hombres. Son los cielos abiertos que consumen un punto oscuro cien años en la tarde cien visitas. ¿Qué gustará lo dulce y resistirá el trago amargo? Son las camas de nuestros errores, nuestra piel que muestra capullos de sangre en sueños profundos. Son las deformidades de los cuerpos que descansan. voy a leer otro que dice por muchos años convertí mi sangre en lijas que gastaron la esencia de su maleza. Toda la angustia de estas paredes quedó clavada en el aire como mariposas en la objetividad del tiempo. otro que se llama morada y está pensado digamos en donde uno mora ¿no? por supuesto en donde uno está por donde uno está debajo ¿no? y se titula morada y dice acá donde se agobian las tumbas y las mujeres lloran en donde las mañanas reprimen sueños a gritos y el viento corta los bóngulos mojados de las madres en donde huesos matan gusanos y acarician la carne en donde el hospicio fue mi jardín en donde los perros bastones y botas en la noche con arpas te consuelan en donde caen las tardes y sus ojos se engañan en donde los cócteles no esconden a nadie ¿por qué decirte que no sí que no si acá te necesito en esta morada amarga ¿por qué decirte que no si tu sangre me desgarra y mata mi muerte y yo vivo en 15 reclones? ¡Gracias! 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 Y este es el que inscribimos en la garcoa morada morada es como el lugar donde estamos trabajamos en base a la palabra morada o quienes somos para romper un poco con la lógica del imaginario colectivo que hay dentro de la casa yo soy fulano de tal yo soy mandanito ¿no? o que dicen de nosotros que somos y bueno trabajamos también en el estacer de poesía en la garcoa quienes somos ¿no? la palabra somos quienes somos en este lugar y dice somos el destino de un punto oculto somos la huella de sus inicios sus primeras vocales más que su muerte somos la vida de palabras muertas esa es una poesía que salió en base al taller de poesía en la carcoa donde donde ya contamos con algunos jóvenes lo cual pensamos que ellos no tienen que pasar por la experiencia de estar previo de su libertad para que la poesía les llegue ¿no? y y antes de que sean parte de de la deserción escolar meter un grano de arena en decirle que que solamente a través de las instituciones educativas se rompe el estigma que que carga con con un pibe de un barrio bajo del conurbano bonaerense ¿no? de un sector de barrio bajo sino que su potencia se mide por otra cosa y las personas no son lo que tienen sino lo que son en sí como personas ¿no? y bueno y construyendo esto lo que trae la educación consigo ¿no? y transmitiéndolo a los compañeros así que con eso quería presentarme a puerta en esta tarde y bueno muchas gracias por escucharme aplausos y a los compañeros y a los compañeros Gracias por ver el video.